La patina, en rocas del circo desesperada, un punto en un planeta, un bicho que la tienda. Aún resuelvan los acuados, en la guerra en sí ven, sin ninguna melodía. Y la mamá le pone nombre a su machito, si las flores crecen junto a los carros, y derrojan las tormentas, y si caen ni levanten. Oh, 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 oh. ¡Por eso! Todavía me emociona cierta esboción, todavía te bendiga a los olores, todavía tengo en mente que cambiar. Todavía hay años, gracias querrías. Todavía hay mucha gente, está vivo, no. Todavía hay muchas personas, gracias por el día, para ayudar a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la tarea Como canción de carnaval, se metió por el bolsillo Un cielito pa' mis hijos Un tiempo bueno y nuevo, pincelado de otras formas Le ando un poco más a los colores fuertes Donde el mar salve a todos, donde un beso se amore en la corriente La vida me emociona en ciertas cosas Todavía creo en tu mirar al sol Todavía me puede encantar Todavía hay gracias todavía Esa tarea, es la tarea, es la tarea Fuente de los palacipas Todavía hay mucha gente ¿Está vivo o no? ¿Está vivo o no? Todavía hay muchas cosas todavía Que se escuche hasta rozando Multiplicar Esta tarea, es la tarea, no es la tarea Que se escuche hasta rozando ¿Está vivo o no? ¡Aquí!